Música Lujoso trailer azul desde Monterrey salió Iba con rumbo a Tijuana y hasta Tecate llegó Música Llevaba como despiste bastante leche de nido Música Y en medio de aquel producto ocultos cuatro mil kilos Música Los dueños de aquella hierba era Francisco y Rubén Música El IVA de Michoacán Francisco de Monterrey Música Dicen que ese fue el motivo por el que se delataron Música Hacen investigación y luego se las hallaron Música Luego preso los llevaron a la penitenciaría Música La tristeza de los dos es que todo se perdía Música Música Juventes de la prisión mandó cartas a su familia Música Música Varios millones de pesos había por su libertad Música Pero de nada sirvieron su sentencia va a pagar Música 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 Tiene bastantes historias y también muchas tragedias Música 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 Música